Bueno pues, vamos a abrir Cazadores de Féciles, un juego diseñado por Rafael Escalante, de Leco Games. Vamos a ver qué trae el juego. Está un poco apretado. Vamos a ver la calidad del tablero, aquí son las instrucciones, en español completamente, pocas páginas y pues a ver, estos son los tableros para cada jugador, unas referencias, hoja de referencias, tableros para jugadores de distintos colores, gris, negro, rosa, rojo y café. Unos, dos fósiles, el punch board, ya están padres, los tiranosaurios como que se unen, bueno todos como que se unen completamente bien. Algunos marcadores para los jugadores y cartas. Ok, pues, esto es el contenido de Cazadores de Fósiles, es lo que se van a encontrar cuando... A ver, voy a cuando ustedes compren este juego. Ah, bueno, vamos a ver rápidamente el tablero. Aquí está, todo el mapa, puntos de victoria alrededor y pues eso es todo. Esperen la reseña y las instrucciones. Cazadores de Fósiles por Rafael Escalante, bueno, por los hermanos Escalante de Leco Games. Nos vemos. Adiós.